El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con su homólogo de Nuevo León, Samuel García, para desarrollar una agenda conjunta para este 2023. Desde muy temprano, con el gobernador Samuel García, estamos armando la agenda de trabajo del eje Jalisco-Nuevo León para el 2023. Las dos locomotoras de la economía nacional vamos a coordinarnos y apoyarnos para seguir generando inversión, empleos y desarrollo, publicó el gobernador de Jalisco en sus redes sociales. Alfaro detalló que habrá un encuentro empresarial en la primera semana de marzo en Jalisco. En este encuentro se abordará la manera en que Jalisco y Nuevo León aprovecharán las oportunidades del NIR Shoring y la reorganización de la cadena de suministros a nivel global.